Mica Biciconte descubrió que Luca Cubero tuvo un nuevo y divertido aprendizaje gracias a su hermana mayor, Alegra Cubero. Mediante sus redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa mostró la grabación de la hija de Fabián Cubero y Nicole Newman en la que se lleva agua a la boca y luego la escupe, lo que desata la carcajada del pequeño. Hace unos días me preguntaba por qué Luca escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo por qué, dijo Mica Biciconte en sus redes. Alegra, podés no enseñarle eso, aunque tengo que admitir que me encanta verlos así felices, agregó. Tanto Mica Biciconte como Fabián Cubero comparten a diario imágenes en redes sociales sobre las aventuras del bebé junto a sus hermanas. En una de las publicaciones del exfutbolista, apareció Luca rodeado de Alegra, Indiana y Siena que lo ayudaron a vestirse. Lo que le espera, dijo Poroto en el post. Indiana Cubero escrachó a Mica Biciconte según diferentes rumores. Indiana Cubero decidió quedarse a vivir con Mica Biciconte y Fabián Cubero, en medio de las versiones de pelea y distancia con Nicole Newman. Aunque esto fue rápidamente desmentido por la modelo, la joven comparte a diario sus momentos con su papá y la ex chica combate. Esta vez, la adolescente decidió escrachar a Mica y subió una imagen mientras comía. Come tranqui, escribió Indiana Cubero en una historia de Instagram donde se la veía a Mica Biciconte degustando un choclo entero y con la boca toda manchada. Fue la propia modelo quien la compartió en sus redes y le respondió a la hija de su pareja, la venganza será. Fue la propia modelo quien la compartió en sus redes y le respondió a Mica Biciconte.